Hoy en la rosa dulce vamos a preparar un pudin de mango sin lácteos. Dejamos las pasas en remojo con el brandy. Ponemos en un bol el pan desmigado y echamos la leche caliente por encima. Añadimos la ralladura y el zumo de naranja. Batimos aparte los huevos con el azúcar. Echamos los huevos batidos en el bol donde teníamos reservado el pan con la leche caliente y mezclamos bien. Añadimos las pasas y el brandy. Y por último la mermelada de mango. En el molde ponemos el azúcar y un poquito de agua. Lo llevamos al microondas para que se forme el caramelo. Rellenamos el molde caramelizado con la mezcla y encendemos el horno a 180 grados. Horneamos durante 45 minutos al baño maría. Cuando termine comprobamos que está hecho pinchando con un palillo. En cuanto esté frío podemos desmoldar y llevarlo a la nevera hasta el momento de servir. Nos vemos en el próximo vídeo. Si tenéis alguna duda me la dejáis en los comentarios. ¡Gracias!